Hola a todos, espero que se encuentren muy muy bien. Yo soy Cristian y están viendo Casual Variado. El día de hoy tengo un paquete enorme por aquí. Es una barra de sonido de la marca Kaiser o KSR. Anteriormente en mi canal ya había hablado sobre otras barras de sonido por un rango de precio de los $2,200 pesos mexicanos aproximadamente. La cuestión es que solamente nos incluyan la pura barra. Aquí por unos $2,318 pesos mexicanos nos incluyen también el subwoofer, lo cual está perfecto. Si ustedes quieren buscarlo, simplemente entren en la página de mitzu.com y en el buscador escriban barra de sonido y les va a aparecer el producto. De todas maneras, les voy a poner el código del producto también. Y si buscan en la esquina superior derecha, en la página de mitzu.com, les va a aparecer una opción que dice sucursales para que busquen la sucursal más cercana a su domicilio. ¿Cuáles van a ser las características principales de esta barra de sonido? Pues que vamos a tener una potencia de 40 watts RMS, vamos a tener Bluetooth, entrada de 3.5 milímetros, USB, también lector de tarjetas micro SD. Es más, vamos a tener radio FM y además vamos a tener un ecualizador con 5 modos preajustados. Así que pues voy a sacarla de la caja, vamos a revisarla y la voy a conectar a mi televisor para hacer algunas pruebas. Ok amigos, pues voy a abrir la caja aquí sobre mi escritorio y es que está bastante grande. Vamos a ver si hay espacio aquí para colocar las cosas por un lado. Lo primero que nos vamos a encontrar es la barra de sonido, viene bastante bien protegida. Ahorita la vamos a ver a detalle. Por otro lado tenemos aquí el subwoofer, déjenme sacarlo. Ok, perfecto, aquí está el subwoofer, obviamente es un subwoofer con cable, ok, es un subwoofer alámbrico. Y también tenemos por acá una cajita y una bolsita. En la bolsita tenemos el control remoto, vamos a tener también el manual, un cable RCA y un cable auxiliar. Ahorita lo sacamos todo y me imagino que este va a ser el eliminador de corriente. Y sí, efectivamente aquí está nuestro eliminador. Así que pues pasamos a ver todo a detalle. Ok, les voy a enseñar nuevamente lo que contiene la caja, este manual. Evidentemente tenemos aquí nuestro eliminador de corriente. Vamos a tener por acá también un cable auxiliar. Vamos a tener también este otro cable por acá, que RCA. Vamos a tener por aquí nuestro control. El control utiliza dos baterías AAA que no vienen incluidas, así que habrá que ponérselas. Y bueno, aquí tenemos el subwoofer. Evidentemente, como pueden ver, la parte de atrás incluye el cable. Este cable lo vamos a conectar directamente a la barra de sonido. Y de este lado vamos a tener un acabado negro brilloso. Me gusta, la verdad es que se ve bastante bien con el logo de KSR. Y en la parte de abajo vamos a tener nuestras patitas de plástico, ¿vale? Así que pasemos a ver rápidamente la barra. Ok, amigos, traté de centrar la barra de sonido porque está un poquito larga aquí para mi escritorio. En la parte superior vamos a tener un acabado negro brilloso, pero se ve bastante bien. Vamos a tener las características principales de las cuales yo ya les hablé. La cuestión es que un área de mejora podría ser que le agreguen entrada de audio óptico, porque no lo tenemos. Y obviamente si le agregaran HDMI, pues esto elevaría los costos. Pero por ejemplo, mis pantallas ya no tienen la entrada RCA, por lo tanto no la puedo conectar así. Va a tener que ser ya sea por auxiliar y si no por Bluetooth, ¿vale? 40 watts de potencia RMS, se escucha bastante bien, ahorita lo vamos a probar. En la parte frontal lo que vamos a tener son cuatro altavoces, dos aquí, dos de este lado, una pequeña pantalla. Acceso rápido a subir y bajar el volumen, pausar las canciones, encender la barra de sonido, por ejemplo. Y vamos a checar la parte de atrás. Déjenme voltear la barra rápidamente. Ok, lo que vamos a tener aquí atrás es evidentemente la entrada para los ganchos. Eso sí, no incluye los accesorios para colgarla en la pared. Vamos a tener este cable que yo me imagino que va a ser la antena para la radio FM. Nuestra entrada para el eliminador de corriente, el lector de tarjetas microSD, USB, entrada auxiliar. Y aquí es en donde vamos a conectar nuestro subwoofer. Así que pues, voy a conectar todo y vamos a probarla. Ok amigos, pues en este momento estoy sentado en la sala. Tengo conectado el buffer abajo a la izquierda. Les recomiendo ponerlo en el piso. Y la barra de sonido está justo en medio. Es la que está arriba. Ok, tengo Android TV. Realmente en todas mis televisores tengo Android TV. Me voy a la configuración. Y yo ya sé que mi televisor tiene Bluetooth. Me voy a control remoto y accesorios y ajustes de Bluetooth y la conecto. Es muy sencillo. Y les recomiendo otra cosa. Siempre guarden el manual por cualquier cosa. Entonces en un momento lo que voy a hacer es mejor conectarme por medio de cable al televisor. Para eso vamos a tener de este lado estos cables. Estos ahorita no me van a servir porque mis televisores ya no tienen entradas RCA. Pero pues voy a utilizar el de la entrada auxiliar. Ok amigos, les estoy mostrando la parte de atrás de mi televisor. Y me estoy conectado justamente ahí donde dice auriculares. Ok amigos, pues para encender la barra simplemente apretamos el botón rojo. Y listo, ya está encendido. Por ejemplo aquí tenemos en el control Bluetooth FM. Es más, vamos a probar FM. Perfecto. Estamos ahorita en radio. Se escucha bastante bien. Ahora déjenme cambiarme a auxiliar. No tengo ninguna USB ahorita conectada. Ni tarjeta microSD. Pero pues apretaríamos el botón que está acá. Entonces ya estoy en entrada auxiliar. Y pues por ejemplo probemos rápidamente. Es una preview. Un trailer de alguna de estas series. Por ejemplo esta de aquí. Y funciona. Funciona perfectamente bien. Y lo que voy a hacer ahorita es conectarme también por medio de Bluetooth para probarlo. Para conectarme por medio de Bluetooth desconecté el cable auxiliar. En el control apreté el botón BT. Y me fui a la configuración de mi pantalla y le puse a añadir dispositivo Bluetooth. Me apareció un automático. KBS 3080. Listo. Le apreté el botón de Enter y se está sincronizando. Vamos a ver cuánto le toma. Ok. Vamos a ponerle sincronizar nuevamente. Y listo. Ya estoy conectado. Ok amigos. Pues en este momento cerré las persianas y estoy probando la barra de sonido KSR. Solamente conectados por medio de Bluetooth van a poder acceder al ecualizador. Por medio de auxiliar no se puede. Van a apretar el botón EQ en el control inalámbrico. Y va a comenzar a cambiar la ecualización. La ecualización que más les recomiendo es la primera porque es la más equilibrada. Digamos EQ 0. Va a tener graves normales, medios normales y agudos también. A mi parecer ahí se escucha mejor pero va a ser la preferencia de cada uno. Vamos a subirle el volumen para hacer una prueba. Muy bien. Wow. Sube bastante eh. Ahí estoy al máximo. Vamos a ver si no se distorsiona. Wow. Pues considero que sube bastante bien el volumen. Si ustedes quieren hacer una reunión en su casa. Híjole fácilmente 25 personas sin mayor problema. Ahora sí déjenme pasarme rápidamente a una película por ejemplo. Ok amigos en este momento estoy en Netflix viendo la película de Mad Max. Y wow. Si hace la diferencia tener la barra de sonido con el buffer a estar escuchando pues simplemente desde los altavoces del televisor. Ok amigos en este momento estoy viendo Terminator 2. Lo tengo a volumen máximo y no se me distorsiona. Wow. Sube muchísimo el volumen y se escucha bastante bien. Ok amigos ahora estamos viendo al kilo del mañana. Le bajé el volumen a un 80% porque ya mis vecinos están así de ¿y quién tiene la música a todo volumen? Porque sí levanta bastante bien eh. En este momento me regresé a YouTube. Estoy haciendo una prueba de sonido estéreo. Les recuerdo tenemos 2.1 canales. Ok si alcanzo a notar la diferencia eh. Ahorita está del lado izquierdo. Y nos pasamos al lado derecho. Muy bien. Se escucha bastante bien. Y para escuchar música en general está también muy muy bien. Y evidentemente tenemos una buena presencia de graves. Ok amigos pues en este momento estoy haciendo una prueba con videojuegos. Estamos en Mortal Kombat 11. Y la verdad es que no hay mayor problema. Se escucha bastante bien. Solo recordemos que tenemos un sonido estéreo. Ok. Ok amigos y al final ¿qué me parece este producto de la marca KSR? Por $2,318 pesos la verdad es que está muy bien. Y es que si analizamos la competencia. Por ese precio nos da nada más la barra de sonido. Y no tenemos un subwoofer. En este caso tenemos el subwoofer alámbrico también. Lo cual le va a dar una mayor presencia a todas las explosiones y disparos en las películas. Lo cual se agradece. Entren a mitzu.com y en el buscador solamente escriban barra de sonido. Y luego luego les va a aparecer este producto. De todas maneras también les voy a dejar el código de producto para que no haya falla. Y en la esquina superior derecha en la página de mitzu.com van a encontrar una opción que dice sucursales. Ahí van a poder encontrar la sucursal más cercana a su domicilio. Y si tú no tienes una barra de sonido y quieres una para mejorar evidentemente la calidad de sonido de tu televisor. No te preocupes que aquí en Casual Variado yo te la voy a regalar. Así es. Así como estás escuchando. Completamente gratis. Pero para eso debes suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. Es muy importante para que te enteres de todos los chismes tecnológicos aquí en Casual Variado. ¿Vale? Yo soy Cristian y nos estamos viendo en un siguiente video. Gracias. Gracias.